En Nuevo León, más de 160.000 personas no tienen para comer y en el país se desperdician 20.4 millones de toneladas anuales de alimentos. Es por ello que el gobierno del estado, la iniciativa privada, universidades, instituciones religiosas y la sociedad civil pondrán en marcha el proyecto Hambre Cero que busca erradicar el hambre y el desperdicio de alimentos en el estado. Será en próximos días cuando inicia operaciones la nueva planta procesadora de alimentos dentro del Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, ubicada en San Pedro. Esta podrá recuperar 700 toneladas de alimento en una primera etapa. En Nuevo León existe desperdicio igual que en toda la República Mexicana. Los datos son 20.4 millones de toneladas que se desperdician anualmente en la República Mexicana y ese es el objetivo de este modelo, es hacer conciencia del no desperdicio de alimentos y hacerlo llegar a las familias que sufren pobreza alimentaria. Aquellos alimentos de corta vida como vegetales, ensaladas, panadería, jugos y postres se pasarán a una procesadora de alimentos para convertirlos en otros productos como galletas, panes, mermeladas, concentrados, entre otros. Sí, primero de ellos el 13 de octubre vamos a inaugurar la planta procesadora de alimentos. La planta procesadora lo que va a tener como objetivo es precisamente este producto que para nosotros ahorita es desperdicio, pueda pasar a formar parte de productos que se reprocesan y que sean consumibles. Este mes de octubre estarán trabajando en distintas actividades para apoyar el proyecto Hambre Cero, por lo que si la ciudadanía desea apoyar a la causa, puede hacerlo a través del redondeo en las tiendas de autoservicios y supermercado, así como en distintos puntos donde será recolecta de alimentos. A través de esta iniciativa, Nuevo León podrá ser declarado el primer estado del país sin hambre y con una cultura del no desperdicio de alimentos. Con imágenes de Santiago Espinosa, para Informativo Nuevo León, Guadalupe Gloria.